Esos días, tiras al cuello, o acusar al jurado de estar nuestro adeo, será como si tapan, o acudan a los medios, o ayer. De nada, aunque se retira a sus marcas finales, o a qué pena jurado en la puerta, sobre mis carnavales, o a qué pena jurado en la puerta, si no cambiamos nosotros el respeto entre nosotros, aquí nada habrá cambiado, aquí nada habrá cambiado.